Hey gente, bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen, un mega saludo a todos, ya esta es como la quinta vez que hago este video, siempre lo daño o pasarlo, se fue la luz, etc. Bueno, les voy a compartir este fondo de pantalla, por allí vi que hay gente que ya lo estaba compartiendo y estaban diciendo que alguien más lo hizo, bueno, les voy a dejar el link en la descripción para que lo descarguen, de verdad que se ve súper bien, yo lo tengo en mi celular, y cuando tú le enciendes la lucecita, en verdad que se ve súper, súper de pinga el fondo de pantalla, pero bueno, se lo voy a dejar allí. Les voy a hablar hoy del estado actual del juego, mi opinión, hay gente que me dice que es de la opinión del estado actual del juego, entonces lo voy a explicar. El estado actual del juego está un poco jodido, fíjense esta batalla, fíjense un escuadrón normal, que me toco normal día a día, como ya tiene full meta nueva. Y fíjense como el equipo azul, es decir mi equipo, sale hacia el cielo, o sea, son destruidos. Fíjense como reciben Kamehameha, y no tienen oportunidad de hacer absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es la meta actual, y cuál es la meta nueva? Bueno, vamos a decir que la meta actual es la que está tratando de sobrevivir a los cambios, a los nerfeos, a los balances. Sería el Vavana, el Aoyul, y el Nightingale, que son los que más se utilizan. Sí, quizás hay otro por allí, como el Leash, etcétera, pero bueno, no vamos a centrar en esos tres. ¿Qué sucede con el Hawk? Particularmente en este video lo vamos a ver haciendo desastres. El Hawk tiene una habilidad de vuelo, no le puedes hacer daño porque te devuelve el daño. Con el piloto legendario ya no lo puedes paralizar ni suprimir. Le puedes colocar microchips que aumenten el daño de la habilidad del Kamehameha. Y, pues, la única forma de matarlo es que tengas Osteohawk, tengas un Scorpion, tengas mucha suerte y el piloto caiga mal, que eso suele suceder bastante. Pero prácticamente es indestructible, ¿sí? Así. Es como un Havana que vuela. El Aoyul, al menos, en su momento, le podías hacer anti-sigilo y podías dispararle. Luego vino el piloto chinito del Aoyul y le podías hacer counter con Osteohawk Aoyul. Entonces, tenías formas de cómo destruirlo. O sea, esa meta tenía formas de cómo hacerle counter. Esta meta actual yo no le veo formas de hacerle counter con un robot normal. ¿Sí? Tienes que tener algo meta para poder hacerle counter. ¿Sí? Tienes acá. Le recibí dos Kamehameha y adiós al robot nuevo. Entonces, esta meta es súper, súper más castrosa que la meta de la Ooyul. Y súper más injusta, a mi parecer. Mi opinión personal es esa. Súper más injusta. Súper más desbalanceada. Eso. Me parece que, bueno, aparte del Kameha, te has pasado la resistencia, te has pasado el sistema de defensa, te has pasado todo. Entonces, para mí, mi opinión, no tiene sentido esa meta tan tóxica del Hawk. Fíjense acá, tengo el Scorpion y fue la oportunidad que tuve prácticamente de hacerle daño al amiguito aquí del Hawk. Y fíjense acá, con mi titán nivel 150, módulos maximizados, no me duró ni 30 segundos cuando fui destruido totalmente. Entonces, por eso fue que yo hice la otra vez el video donde les decía que ya no era necesario tener un titán maximizado para jugar. Si tienes dos Hawk, prácticamente tienes el poder de todo un titán, por así decirlo. Entonces, vamos a ver esta batalla y vamos a ver la meta del Scorpion. Aquí ya le dije que estaba jugando el modo combate a muerte y prácticamente se llama combate a Scorpion. Esta batalla no está llena de Scorpion, porque tengo otra llena de Scorpion, pero se va a ver lo mismo, ¿sí? Una masacre. Aquí les voy a mostrar desde el punto de vista yo que estaba utilizando el Scorpion. Esta meta del Scorpion prácticamente viene a reemplazar la meta del Gravana, ¿sí? El Gravana, yo cuando jugaba con mi Natasha, aunque se había tenido oportunidad de ver que venía hacia mí, dispararle, obligarlo a utilizar las habilidades y hacerle algo de daño. Quizás no lo destruía, quizás no lo destruía, pero quizás le tocaba el asestansi, etc. Entonces, fíjense que la meta del Scorpion es súper tóxica, es súper desbalanceada. Prácticamente te transporta detrás del enemigo, fíjate aquí. Aquí alguien se va a teletransportar el tío mío en segundos. A pesar de que tengas otro Scorpion, así se va a volver este juego, ¿sí? Todo el mundo va a tener la misma habilidad, todo el mundo, tarde o temprano. Fíjense acá, aquí yo estoy de lo más Agustín, tratando de hacer la misma habilidad. Y, ¿me teletransporto yo o viene alguien? Vamos a esperar aquí a ver qué es lo que sucede. Bueno, aquí yo me voy a teletransportar. Entonces, fíjense esta meta, meta de transporto. Tengo 5 segundos de sigilo. 3 segundos son los que son precisos, ¿sí? Porque 2 segundos se consumen en la teletransportación. Entonces, tengo 3 segundos para destruir al enemigo, hacerle daño y tal. Me teletransporto a un lugar lejos. Y viene, bueno, aquí viene otro Scorpion, ese es el que yo les quería decir. Que a pesar de que tengas Scorpion, igual te van a matar otro Scorpion. Entonces, esta meta es mejor que la de la gavana. Salimos de la gavana porque era súper, súper excitado. Te mataba a corta distancia en segundos. Pero ahora tenemos una meta que no sabes de dónde viene. Que te mata en segundos. Que tiene sigilo y que prácticamente, pues, si medio le haces daño. Se desaparece a un lugar lejano. Aunque sea la gavana, tenías chance de dejarlo sin la stun. Y que se queda sin habilidad y matarlo, ¿sí? Pero aquí no, aquí el Scorpion te ataca. O sea, se queda sin habilidad y sin nada y ¡puff! Desaparece a un lugar lejano. Entonces, esta meta está peor. Pero ¿cómo funciona esto de las metas? ¿Cuál es mi opinión de esto? Yo lo divido en dos fases. La fase inicial. La fase inicial es cuando sale el ítem, ¿sí? El robot sale al juego. Actualmente solo se consigue por cofres. Entonces, la gente que tiene mucha suerte. O la gente que gasta y compra muchos tokens y tiene suerte. Porque hay gente que gasta y no tiene suerte. Entonces, la gente que tiene suerte y gasta. Consigue lo nuevo. Y durante los primeros tres meses. Tiene acceso a tener una ventaja significativa sobre la mayoría. Durante esos tres meses, más o menos. Esa gente tiene mucha ventaja. ¿Y qué sucede con la gente que no tiene acceso a eso? Se quejan. Dicen que Big Sonic es tal cosa. Que el juego no sirve. Que el juego es pay to win. Etc, etc, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que viene acompañado de esa fase inicial? Viene un previo. Que es un balance. El balance puede venir antes que el ítem salga. O después que el ítem salga. En esta oportunidad vino el balance. Casi que cuando el Hawk estaba saliendo. Así, todo eso. Entonces, así ha funcionado desde siempre. Desde que yo estoy jugando. Desde que yo tuve el Galahard. Que lo nerfearon. Que ya prácticamente cualquier misil lo violaba. Etc, etc. Así siempre ha funcionado esto del juego. ¿Pero qué sucede luego de esos tres meses iniciales? Ya luego de esos tres meses iniciales. Viene la oportunidad de que el ítem nuevo. Llegue al taller 2.0. Y es cuando todo el mundo tiene acceso a lo nuevo. Es cuando a todo el mundo se le olvida. Que el Hawk es el enemigo. Es cuando a todo el mundo se le olvida. Que el Scorpion es el enemigo. Que hubo un balance. Que hubo un nerfeo. A todo el mundo se le olvida eso. Se centra en tener lo nuevo. Y se equivoca. Porque quiere tener no solamente un Hawk. No solamente un Scorpion. Sino quiere tener dos Scorpion. Dos Hawk. Entonces, la gente se vuelve loca. ¿Pero por qué sucede eso? Porque la gente quiere tener lo más OP. ¿Sí? La gente se quiere centrar en tener esa ventaja. ¿Sí? En tener esa ventaja. Porque quiere ser competitivo. Este juego es un poco difícil ser competitivo. Porque hay muchas cosas que te dan ventaja. ¿Sí? Los módulos. Los dones. Los pilotos. Todo eso te da ventaja. Sobre el jugador que no lo tiene. Entonces, ser competitivo es difícil. Fíjense acá este ejemplo. Que yo le digo a la gente. Que el Clocking Unit funciona. Y hay gente que me dice que no. Porque la gente de Pre-Tuby no lo sirve. Este vino por la venganza. Le maté a su robot. Y vino por la venganza. Y fíjense. Se activó el Clocking Unit. Me dio cinco segundos de ventaja. Me seguía destrozando. Porque el lag no me dejaba atinarle bien. Y puff. Se activó el segundo Clocking Unit. Recibí ayuda. Pero si no fuese recibido ayuda. Igual tenía un tercer Clocking Unit. Y me iba a salvar por completo. Para poder salir volando. Y pues activar la habilidad. Entonces el Clocking Unit funciona o no funciona. Entonces hay que seguir siempre. A lo que utilizan los Pre-To-Win. Hay que tener dos Scorpion. Hay que tener dos Hulk. ¿Hay que hacer eso? Yo creo que no. Yo creo que también es cuestión. De evitar ser nerfeado. Evitar ser nerfeado de alguna forma. Fíjense que aquí me volvió a salvar. El tercer Clocking Unit. Es el único robot que le tengo. Módulos pasivos en él. Es el único. Al único que le tengo esos módulos. Lo que me parece que cuando cae. Es muy frágil. Entonces. Si tú eres de esa clase de jugador. Que se deja llegar por la tendencia. Y quiere tener dos, tres, cuatro robots meta. ¿Qué va a suceder dentro de seis meses? Entonces el robot salió al taller. Y van a pasar alrededor de cuatro meses. Más o menos. Para que venga el balance. Y venga el nuevo ítem. Vamos a llamarlo que es el nuevo ítem. O lo nuevo que va a sacar Pixual. Lo nuevo Chetado. Lo nuevo Pe. Entonces si tú. Durante esos seis meses. Siete meses. Te diste a la tarea. De tener tres Scorpion. De tener tres Hawk. Pues te vas a ver. Súper mega nerfeado. ¿Están bien los balances que hace la empresa? Pues a mí no me gustan los balances. Pero obviamente que si. El servidor está lleno de Hawk. Está lleno de Scorpion. De alguna forma. Hay que tratar de que la gente. Deje de utilizar esos robots. O sea. Es algo pues de lógica. Porque si no. No es jugabilidad. Si no el juego se vuelve tonto. Yo no sé si ustedes. Se recuerdan esa meta tonta. Del espectre Chop Train. Que todo el mundo se escondía. Detrás de un edificio. Y las batallas pasaban así. La batalla de los clanes top. Detrás de un edificio. Esperando que alguno. Se equivocara. Y meterle un Chop Trainazo. Por el hocico. Y estuviérselo. Entonces. Eso era divertido. Yo no sé si esa vaina era divertido. Yo a veces pues fui a jugar solo. Sin las Chop Train. Y vacilarme una. Una. Una partida normal. Entonces. Eso es más o menos. Lo que yo opino. De lo que sucede. Si. Ahorita. La meta que está sobreviviendo. Como les estaba diciendo. Es el Havana. El Aurún. Y el Nightingale. Están allí sobreviviendo. Y la meta que está fuerte fuerte. Es el Hawk. El Scorpion. Y el Blitz. Con su piloto legendario. Si. Porque el Scorpion. Es fuerte sin piloto. El Hawk. Es fuerte sin piloto. Con piloto legendario. Se vuelven super mega OP. Pero el Blitz. Sin el piloto legendario. No es lo mismo. Entonces. Esas son las metas. Que hay actuales. Calculen ustedes mismos. Calculen ustedes mismos. Cuando esto comience a salir en el taller. Si. Cuando comience a salir el Scorpion. Cuando comience a salir el Hawk. Ya esa gente que se quejaba. De las cosas. Esos canales. Incluso. Esos canales de YouTube. Que se quejan. Y se quejan de todo. Van a comenzar a tener esas cosas. En su hangar. Se les va a olvidar. El problema de la meta. Del balanceo. Del cambio. Blablabla. Van a tener 2, 3 robots repetidos. Y luego. Dentro de unos 4 meses. Vamos a volver a la misma historia. Que si Pixel hizo un balance. Que si Pixel energió las cosas. Si me entienden. Es como un círculo vicioso. Entonces. Mi consejo es. No tener repetida la meta en tu hangar. Juega. Porque el juego. Pues lo disfrutas. Porque tenta que tiene. Y trata pues de ir. Llevándole el paso a la meta. Si salen. El Hawk. Sale el Scorpion. Y el Blitz. Yo te aconsejaría. Que tengas máximo 2. El Blitz o el Scorpion. El Blitz o el Hawk. Yo prefiero el Hawk. Antes del Scorpion. Entonces bueno gente. Más o menos. Esa es mi opinión. Al respecto. De lo que está sucediendo. Actualmente. En el juego. Espero que pues. Les parezca interesante. Nos vemos en un próximo episodio. Vamos a ver el resultado final. Creo que me hizo como 2 millones. Bueno 2 millones y pico. Bye bye gente. Chau. 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 Chau.